Mentira Vení un momento Que al final de todo Sería mi tormento Como ese monumento Que tallaste de amor Como un cuadro Que dibujaste Mentira Todo fue mentira Figuíaste en la manera Que caminaban No me diga entonces Que estoy llorando por ella Que mi vida Cambiará No me diga entonces Que estoy llorando por ella Que mi vida Cambiará Seguro que sí Ya verás Mentira Fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Sí, 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 mentirosa Tú siempre fuiste Al saber que te quería tanto Mi alma eriste Mentira Fue tu querer Y me fingiste Con falso amor Mi vida destrozaste Me destrozaste Ay, cuanta amargura Yo sé que sentirás Cuando te vean pasar Por la calle sola La gente murmurará Mentira Fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Miren a esa Miren a esa La que tan alto Caminaba Miren a esa Una más En esta vida Fracasada Y como anda La misma roca Mentira Mentira Fue tu querer Fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Por eso no me pregúntes Lo que por ti sentía No, 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 cálmate Ya basta de tonterías Sigue Sigue, sigue Cuál cosa Me tropiezan con júden Mi hermanito Ese chico cabajo ¡Oyelo! ¡Oyelo!